Vitaly Sánchez está en sus mejores momentos, ahí la veamos con Ozuna, realmente están haciendo una grabación, también otro tema es que Sandra Verrocarr le había dicho a Vitaly que no exhibiera a su esposo porque podrían enamorárselo, pasó ahora que Mami Jordan le escribió que es el tipo de hombre, vamos a ver el mensaje y vamos a ver lo que Sandra Verrocarr dice respecto que le había dicho a Vitaly que no exhibiera a su esposo tanto ante las redes sociales. Te invito a que te suscribas al canal, que le de like al video, bendiciones, veamos. Miren mi cambio de look, me siento así como tipo Marilyn, bella, espectacular, gracias a mi gente de ríos. Música 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 Música